La empresa de apoyo a la producción de alimentos asegura que con la puesta en vigencia de Super Emape en La Paz, se incrementaron las ventas de los alimentos. Tenemos que dar buenas noticias a los paseños. El Emape está generando en promedio 31 mil bolivianos por día. Hasta el día lunes pasado se generaron más de 160 mil bolivianos. Son números positivos. Tenemos más de 5 mil visitantes, 5 mil bolivianos o paseños y no paseños bolivianos que vienen y consumen lo nuestro, valoran. El Emape primero cumple con todos los procesos de control de calidad. Iniciamos con la certificación de la semilla. La certificación de la semilla a través de LINEA, una entidad externa que certifica que el arroz de Emape es libre de transgénicos. Es primer punto de control. Cuando se está ya en cosecha, ahí hay otro control de Emape. Hacemos exámenes de laboratorio a través de laboratorios externos e internos como el INLASA.